No hay corazón que no alegre una buena juerga, y eso es algo que Mariah Carey tiene muy claro. Tras anunciarse la anulación de su compromiso con el multimillonario australiano James Packer, la diva ha reaparecido en Hollywood en una fiesta previa a Halloween. Sin perder la sonrisa, la cantante ha disfrutado de una noche con algunos de sus amigos, consciente de que a pesar de que no pasa por su mejor momento, la vida sigue, y no hay como rodearse de sus seres queridos para ver la situación con perspectiva. Pese a que Carey y Packer se habían comprometido y estaban a punto de concretar la fecha para darse el sí quiero, la pareja ha puesto fin a su relación, al parecer, por cuestiones económicas. Según apuntan varios medios, la artista tiene intención de demandar al empresario por abandonarla y por daños y perjuicios. La diva pide hasta 50 millones al australiano, y alega que esta relación ha supuesto graves daños a su carrera. ¿Conseguirá Mariah su indemnización? ¿Volverán juntos?